Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy decidimos salir de viaje y pues como ven venimos aquí en la carretera aquí con María Belén. Que no me gusta que me diga María Belén. ¿Qué María Belén? Ok, por allá se veía el cerro del Bernal que se ubica aquí en González, bueno aquí por González, Tamaulipas y pues como vimos por ahí que había un plantillo de girasoles, o sea de flores muy bonitas, pues decidimos venir a investigar a ver qué rollo. María Belén, ¿qué opinas de esta aventura? Que no me gusta que me diga María Belén, porque están chidas. ¿Están chidas qué? Están chidas las flores. Obvio, están chidas las flores, pues aquí vamos en camino a el plantillo de girasoles. Ahorita que lleguemos vamos a ver qué rollo chicos, saludos. ¡Ah, su mecha! Cada vez se ve más cerca el cerro. Bueno, ahorita lo está tapando por ahí las... ¡Ah, ya no se ve! ¡Rayos! Pero bueno, por ahí ahorita lo alcanzaron a ver. ¡Ay, se ve poquito! El cerro ya estamos a punto de llegar, así que... ¡Ay, canijo! Vamos a rebote. Bueno, venimos. Le baña a quien se quiere, no. Tonto, 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 tú eres. No te pienso de mejor que la mujer es. Malo, malo, malo eres. ¡No manches, María Belén! Aquí se ve con ganas el cerro, ¿ya lo viste? ¡Vaya Belén, acá irá! ¡Acá! ¡Ey! ¡Vas bobeando! ¡Allá, mira! ¡Allá está! ¿Y de abajo no se ve con ganas? ¡Oh, su mecha! Ahorita que lleguemos vamos a hacer con ganas. ¡Oh! ¡Soy Moana! ¿Qué? ¡Yo soy Moana! Mira, aquí está el... La verdad no sé qué es un puentecito, es un río chido. Pero ya me ahorita llegamos. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, su mecha! ¡Oh, su mecha! ¡Oh, su mecha es un río! El agua se va súper limpia. ¡Oh, su mecha! ¡No manches! ¡Ay, me maríe! Me vengo mareando por tu culpa, María Belén. ¡No me gusta que me digan, María Belén! ¡Oh, su vida! Aquí se ve con ganas. ¡Chequense allá el cerro! Ahorita vamos a llegar por ahí cerquitas al plantillo de girasoles. ¡Saludos, chicos! ¡Oh, su mecha! ¡Ahora sí se ve con ganas! ¡Oh, su mecha! ¿Ya viste, María Belén? Pero tú la andas haciendo más lejos. ¡Que no me veamos! ¡Ay, está cerquitas! ¡Y ahorita llegamos! ¡Uh! ¿Qué hubo, chicos? Ya llegamos al campo de girasoles. ¡Chequense esto! Me encuentro aquí con María Belén. Me gusta que me llaman Belén y yo me voy. María Belén, no puedes irte. ¡Oh, su máquina! ¡Otra vez contigo! ¡María Belén! No te puedes... ¡Ey! ¿A dónde vas? No te puedes meter. Ahí nos van a llamar la atención. ¡María Belén! ¡Ay! ¿Por dónde es? ¡María Belén! ¡Chinchero! ¡María Belén! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Ya te vi con... ¡No! ¡No te vayas a cruzar a otro lado porque ya no te voy a encontrar! ¡María Belén! ¡Ay! María Belén, ¿dónde estás? ¡Mira! ¡Ya vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¿Dónde estás escondida? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? Ahora para encontrarte... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Los girasoles! ¡Señora! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Su máquina ya me cansé! ¡No sé para dónde se fue! La verdad vengo corriendo muy rápido y este... ¡Y este! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Mi sombrero! ¡Dame mi sombrero! ¿Dónde? ¡Ay! ¡María Belén! ¡Eh! ¡Ya te vi! ¡Dame mi sombrero! ¡Sabes que estoy viejo y no puedo correr! ¡María Belén! ¡Dame mi sombrero! ¡No! ¡No! ¡Me voy a quedar pelón! ¡El sol está muy feo! ¡Chequense este sol que está! ¡Ay! ¡Ya está el cerro! ¡Chequense! ¡Ay! ¡Es que este lugar está tan precioso! ¡Mi sombrero! ¡María Belén! ¡Ey! ¡Dame mi sombrero! ¡Ay! ¡Ya no la voy a alcanzar! ¡Uy! ¡Qué la...! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Mi sombrero! Bueno, aprovechando, chéquense esta preciosura de verdad. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Chequen esta hermosura! Es un lugar tan precioso, tan hermoso. Aquí en González, Tamaulipas. Este... Son unas flores tan hermosas. La verdad es un plantío enorme. La verdad, si van a venir a este lugar y... Obviamente gusten su cubrebocas, su gel antibacterial y eviten estar cortando las flores porque de repente la gente las corta y las tira y hace puras maldades. Entonces, hay que cuidar este lugar. Obviamente nosotros entramos. Bueno, María Belén se vino corriendo por toda esta fila y... Pues no estamos pisando las flores. En realidad estamos caminando muy despacito. Bueno, ella corrió un poquito, pero... ¡Ay! ¡Que mario Belén! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ey! ¡Mi sombrero! ¡Me voy a quedar pelón! Ya verdad, ya me cansé de buscar a... ¡Corté esa flor! ¿Qué? ¡La quiero cortar! ¿No puedes estar cortando flores? ¡Me gusta! Sí, yo sé que te gusta y es... ¡No quiero cortar! ¡No la puedes cortar! ¡La quiero cortar! ¡No! O si no te aviento tu mugre sombrero. ¡No puedes cortar las flores! ¿Alguna? ¡Ey! Te estoy diciendo que no puedes... A ver... ¡Ey! ¡Ah! Oye, ¿ves por mi sombrero? Mi sombrero es de palma ni pesa. Por eso se fue bien alto. ¡Ey! ¡Ven por mi sombrero! ¡Vaya Belén! ¡Ay no! Para encontrar mi sombrero... ¿Dónde lo voy a hacer para hallar mi sombrero? Como les decía chicos, vamos a cuidar este lugar. ¡No! No vayan a hacer ninguna barbaridad de venir y destruir. No destruyan, la verdad. Es tan bonito cuidar nuestros lugares. Y pues... La verdad hay que sentirnos muy orgullosos de todo lo que hay aquí en Tamaulipas. Aquí está mi sombrero. Ya lo había visto desde hace rato. Ñaca Ñaca. Y pues chéquense esta última toma... De... Los hermosos y preciosos girasoles. Es que la verdad no parece real, pero sí es real. Aquí está hermoso. ¡Aquí está hermoso! Allá a lo lejos se ve María Belén. Mírala allá. ¿Alguien ve a María Belén? Yo sí la veo. Chiquise allá se ve. Bueno, mi teléfono la verdad no alcanza. Por allá... Yo la veo por allá, aunque tengo muy mala vista. Pero bueno. Aquí nos despedimos chicos. Yo la verdad estoy cansado. Tengo mucha hambre y hace mucho calor. Así que... Voy para mi casa. Así que... Acuérdense. Como consejo que les doy chicos. Hay que cuidar nuestras áreas. Todas las áreas que... Que vayamos a visitar. Lleven su bolsita para que echen su basura. Eviten cortar cualquier cosa. Eviten rayar, pintar, destrozar. Porque... Por cosas como esta es que... La vida tiene un sentido muy bonito. Chequen nada más que hermosura. Preciosura. Y pues... Nos despedimos chicos. ¡Nyaca, nyaca! ¡Qué bonita flor! Bye.